¿Te animás a bañarte ahorrando más agua? Sabemos que se trata de un recurso escaso. Por eso, porque hay poca y hay que cuidarla, te damos estos consejos. Aún si tenés bañera en casa, elegí usar la ducha. Esto te permitirá ahorrar casi 133 litros de agua al día. Si tenés niños pequeños, bañalos juntos. Además de ahorrar el agua de un baño, seguramente será más divertido y menos cansador para los padres. Que tu ducha no sea continua. Abrí la ducha y mojate. Cerrá la canilla y enjabonate. A continuación, volvé a abrirla para enjuagarte. Colocá un cabezal para la ducha de bajo flujo. La mayor parte de las duchas usan casi 10 litros por minuto. Pero hay algunas cuya salida garantiza un uso de la mitad, sin que modifique sustancialmente tu baño. Y por último, podés compartir la ducha con tu pareja. Permite ahorrar agua y seguir sosteniendo el amor. ¡Gracias!